Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Alimentos Carirubana, Alinca, distribuimos los productos de la cesta básica en las cuatro parroquias del municipio. Apoyamos a miles de familias con la venta de la bolsa solidaria y las jornadas al aire libre con alimentos a precios justos y solidarios. Alcaldía de Carirubana, un buen gobierno. Hiperbodegón besada en la intercomunal Alí Primera, que ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados. Las frutas y verduras más frescas, las carnes de excelente calidad, delicadeces y charcutería. Todo para llevar a la playa y al camping, equipos electrónicos y perfumería. Todos tus días en el Hiperbodegón besada, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. El más grande de la zona libre. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.